hey gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy pinceladas para los que no me conocen un saludo a todos en especial al piloto que se llama jorge wr que por allí me dejó me dejó un mensaje en el vídeo pasado y gracias por sintonizar un nuevo episodio acá estamos con otra sesión del test server tenemos algunos cambios en materia de balances y seguimos con el tema nuevo de las armas criogénicas y el mapa factory o fábrica vamos a comenzar con este amigo el fenrir va a tener un 10% más de regeneración en el escudo aegis lo cual es bastante positivo el kumiho va a tener por su parte 15% más en durabilidad el haeshi va a tener 15% más en durabilidad del escudo y 2% 2 segundos menos en la habilidad el tir cuando esté en modo de reparación cuando haga el cambio va a sanar 20k instantáneamente también hay algunos balances en las armas como la hussard que va a tener 10% más de daño la marqués va a tener también 10% más de daño intenté colocarle la shock train al espectre pero lamentablemente no estaban disponibles en el tech server pero las las shock train van a tener 10% más de daño y ahora van a tener 5 cargas la blaze va a tener 5% más de daño al igual que la dragón voy a irme a una partida para ver qué tal me va y que sale allí en el si me sale el mapa nuevo o me sale algo allí para probar ahorita nos vemos bueno estamos acá en batalla vamos a ver qué tal nos va nos salió el mapa nuevo factory fábrica voy a comenzar con el comijo voy a ir por el tema de las balizas tengo un poquito de aumento de velocidad quizás vean al comijo un poco más rápido no le han hecho buff es el piloto como tal que es el que me permite tener un poquito más de velocidad este mapa está muy muy pequeño y creo que cuando te salgan clanes top clanes que hagan esas masacres estoy trabajando con alguien vamos a ver me congelaron vamos a presionar un poco con el tema de las balizas perfecto se está jugando jode que jode que jode que jode estas armas no sirven como para hacerle contienda a un robot tan gapio pero aunque sea ese ganguito vamos a ver si me puede sanar no sirve el tema de las balizas no tiran la así que nos vemos que el Estoy muerto, estoy muerto Va Vamos a ver que podemos hacer Me coloque el experte porque pensé Que iba a poder utilizar la Shock Train Ese era mi objetivo Pero las Shock Train no estaban disponibles Entonces pues me quedé con el experte Pues es un buen robot Y así pruebo de una vez las armas criogénicas Quizás no saben, los aliados que tengo No saben que el líquido verde es corrosivo ¡Ah! Face Chief Face Chief Ah, me destruyeron, ni me di cuenta Quien me destruyó Creo que fue ese con las Avalanche Oh, ahí se puso Face Chief Ese hijo de su mamá Todo el mundo como utilicé ese bendito módulo Y se lo coloque como que a uno o a dos robots No recuerdo pero Hacen un uso Más que todo Más que todo me gusta con estas armas Que es de impacto Me gusta colocarle la marca a la muerte Vamos, vamos, vamos Yatelo Tema para estar bastante Chiquitico Vamos a ver que podemos hacer El Haechi pues me ha durado más que los otros Creo que tienen Tienen como un phantom Si no me equivoco Nos robaron la luz de la casa Yatelo 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 Ah, me sudaron Vámonos con el TIR El TIR tiene Fíjense acá Me coloco en modo asalto Luego voy a modo reparación Y tengo esta animación Que es bastante llamativa Cada vez que haga eso Son 20k automáticamente Que sano Cosa que es bien No me parece para nada mal Bueno, por este lado Vamos a colocar en modo asalto A ver que viene Por este ladito Un Ares Como está disparando No me ha visto No me ha visto No sabe mucho la diferencia realmente por lo que veo, pero bueno, ahí hace la animación. Este mapa es demasiado loco, las batallas son muy... Creo que se acabó. No te olvides de dejarme tu like, qué tal viste a estos robots. Sé que no los utilicé de la mejor forma, pero bueno, saben que está el server y hay que hacer lo que se pueda. Vamos a ver si me sale alguna otra batalla en otro mapa que no sea este. Pues también la compartiré. No me parece que estuvo tan mal. La actuación del Jaechi me pareció que estuvo buena. El Kumijo creo que lo voy a equipar con otras armas. Y el Tir, pues esa animación se ve bastante llamativa, aunque no vi el impacto de los 20k de golpe. De la sanación de los 20k de golpe. De todas formas, me puedes dejar tu comentario. Suscríbete al canal y nos vemos en otra próxima oportunidad. Bye, bye.